Frases útiles con los verbos regulares. Condurre, adurre, dedurre, indurre, introdurre. ¿Habéis capido? Bienvenidos a esta nueva clase del video curso italiano para principiantes. Hoy he preparado como siempre unas cuantas frases súper útiles en italiano para que puedas guiarte en tu nueva vida o estadía en Italia para visitarla, para conocerla, para amarla. Tono italiano traduciré y sobre todo con la correcta pronunciación como siempre en perfecto italiano. Pero hoy quiero decir gracias a Carlos Alberto Cavallero Carvajal que me envió este mensaje. Marco, por favor, puoi fare un video sui verbi que terminan a imporre, tradurre, insomma, con la doppia R. E yo con grande alegría lo saluto e ho preparado proprio queste frases. Frases útiles con i verbi irregolari. Condurre, que significa conducir. Adurre, que significa poner adelante o agregar. Dedurre, que significa deducir. Indurre, que significa inducir. Introduurre, que significa introducir. Produurre, producir. Ridurre, reducir. Sedurre, seducir. Tradurre, traducir. Como pueden ver también en español siguen un patrón. En este caso pero el patrón italiano termina en re. Y en este caso urre, adurre, condurre, dedurre, etc. Y vamos allá a ver cómo se contempla, cómo se escribe al tempo presente este verbo y los demás para tener una forma muy clara de poderlo conjugar en las frases útiles que siempre quiero compartir. Por favor, entonces, vamos allá preparados y pronunciemos un poco de frases en italiano. Dunque, iniziamo con la prima frase. Yo conduco la reunión. Yo conduco la reunión. Yo conduzco la reunión. Y notar que también en español conduzco es un poco irregular porque está la seta, ¿no? Entonces, yo conduco la reunión. Dobbiamo impararlo anche in italiano. Tu aduci un buen punto. Tu aduci un buen punto. Significa tu pones adelante o haces literalmente o das un buen punto. No existe una traducción literal a este verbo porque es verdaderamente único en italiano. Lui o lei deduce la solución a partir de los datos. Lui o lei deduce la solución a partir de los datos. Noi induciamo, induciamo, ricordatevi che questo si pronuncia ci, imagínense un ace para tener la transición fonética espagnola, ci induciamo. Noi induciamo i clienti a comprare il nostro prodotto. Voi introducete, voi introducete i nuovi dependenti al team. Vosotros introduceis o introducís los nuevos dependientes al team. Lo que pasa es que el castellano latinoamericano es bien diferente, ya lo sabrán, del castellano español. Y entonces vosotros introducís, es un poco complicado, confirmenme si es así porque los latinos dirán, ustedes introducen. Y es por esto la confusión. De otra forma, no tendría motivos para pedirle un comentario que de esta forma alimenta el algoritmo. Así que no veo la hora de que me escriban diciéndome cómo se dice. Y así tal vez tendrán el gusto y el placer de escribirme. Voi introducete i nuovi dipendenti al team. Loro producono risultati eccellenti. Loro producono risultati eccellenti. Eccellenti. Significa ellos producen resultados excelentes. Io riduco i costi della mia azienda. Io riduco i costi della mia azienda. Io riduco i costi della mia azienda. Voi a repetir tutto di nuovo. Lo saben, segun mi estilo, per a che tena clara la pronunciazione, tanto fonetica, de los fonemas più complicati e, ovviamente, anche la intonazione generale al final del video. Lo che passa è che voglio, antes che conoscano il significato, per a che sia più sensato, o luego repetir varias veces teniendo in cuenta la semantica. Tu seduci i clienti con il tuo fascino. Tu seduci i clienti con il tuo fascino. Tu seduces los clientes con tu fascinación. Lui o lei traduce il discorso dall'inglese all'italiano. Per esempio, Lui o lei traduce il discorso dall'inglese all'italiano. Noi conduciamo una vita sana. Me rio un poco, perché ho notato, e è una delle cose perché, di a volte, mi confondo, o voglio confundirmi, a proposito, è anche perché, ho notato che il algoritmo di YouTube favorece molto i commenti, e quando mi equivoco, o faccio alcuna equivocazione, e quindi può che a volte mi quiera equivocare un poco, perché le persone stanno già come chiedendo aiutare, e, honestamente, è molto utile che comparten le loro opinioni, per lo tanto, già spero molti messaggi, e quindi per questo mi sonrìo, le aggiungo un po' di simpatia, un po' di humor, un po' di ironia, e questo un po' di ayuda, e mi la passo molto bene facendo le loro, per questo è che a volte mi veni sonriendo. Noi conduciamo una vita sana, nosotros conduzimos una vita sana. Voi, e era perché ora nuovamente sta al vosotros, e sempre un pochito me gusta divertirmi, voi adducete sempre argomenti interessanti. Voi adducete sempre argomenti interessanti. E potremmo traduzirlo come Vosotros poneis adelante, o vosotros agregais siempre temas interessanti. Otra cosa que quiero decir, y es un momento oportuno, quiero también ayudarle a tener esta cultura de aprender a gozar de los momentos de equivocación para que puedan ser su fortaleza. Uno de los grandes motivos por los cuales yo he podido ascender, trascender, aprender tantos idiomas es porque nunca tuve miedo de equivocarme, más bien hice mía esa frase que dice, pues, que prediente la crisis pueden ser transformadas en oportunidades. Entonces, todas las veces que yo veía la oportunidad de experimentar, de probar, claro, había la posibilidad de caerme, pero como en una bicicleta, más te montas, más sigues adelante, más intentas esforzarte para tener una transformación en tu vida. Y sí, puede que te caigas de alguna a alguna vez, pero realmente luego tanta será la práctica que entre una caída y tres, cuatro veces haberse levantado, será mucho más el recorrido que habrás hecho. Y luego, la transformación y la práctica es tan grande que la experiencia prácticamente consigue la maestría. Entonces, quiero realmente darte esta oportunidad de que veas que muchas veces hago estos videos con tanto cariño, los hago al vuelo y no estoy de forma fanática preocupándome si es que a lo mejor te estoy dando una traducción y me pueda equivocar en el pelín o en la sílaba. Lo importante es que con respeto a lo que es mi profesionalidad, es decir, el italiano sea perfecto, sea excelente, pero quiero que veas también que es necesario que te lances, que no esperes superar aquella parálisis que típicamente empieza con demasiado análisis. Quiero que practiques y quiero darte esta oportunidad para que tú también veas la necesidad de practicar italiano. Ya, no esperes mañana para practicar. Hoy es un buen día para practicar. Para, pausa el video todas las veces que yo te lo digo y pues intenta tú también expresarte. No te preocupes si aún no te sale bien, nunca te va a salir bien. Si no empiezas a intentarlo porque solo vas a construir la maestría fonética si es que muchas veces día tras día intentas probar esta fonética y tienes que activamente hacer la práctica y practicarlo. A propósito, quiero que sepas que si quieres practicar conmigo, puedes contactarme a mi número de WhatsApp aquí arriba. Escríbeme, escríbeme clases particulares, me lo envías a mi WhatsApp. También he puesto aquí debajo de este video un enlace para que puedas, el tercer enlace creo, enviarme un cómodo mensaje a WhatsApp se te abre automáticamente con enlace la aplicación y me envías informaciones, un pedido de informaciones donde yo te respondo con un audio y toda la información para que sepas cómo es practicar italiano directamente conmigo en videoconferencia individual tú y yo para yo asegurarme de que puedas hablar italiano realmente con la fonética y la pronuncia excelente que quiero enseñarte y sobre todo desde el primer día tener la emoción de hablar italiano seguido, dominando el idioma y en poco tiempo tener realmente gran seguridad para expresarte en italiano. Y bien, vos aducete siempre argumentos interesantes. Loro deducono fácilmente las causas de los problemas. Yo induco mi abuela a hacer ejercicio físico. Yo induco mi abuela a hacer ejercicio físico. Yo induco mi abuela a hacer ejercicio físico. Tú introduci i tuoi amici alla música classica. Tú introduci tus amigos a la música classica. Casi hemos terminado esa primera lectura. Lui o lei produce música eléctronica de alta qualidad. Lui o lei produce música eléctronica de alta qualidad. Él o ella produce música eléctronica de alta calidad. Y como habrán notado puse tantos verbos que tienen la misma raíz y por ende el mismo estilo de conjugación al presente pero con frases distintas y sobre todo alternados para que siempre tengan la clara construcción del presente yo tú ella él nosotros vosotros y ellos pero cada vez cambiando el verbo para que vean que lo que vale para uno vale para todos todos esos verbos que arriba les he mencionado y que aquí le estoy repitiendo tienen esa conjugación y espero Carlos que te todos los demás me escriban mucho mucho más a partir de hoy en los comentarios para que vean que yo los leo que les respondo e incluso si es una buena sugerencia la que me dan sobre un tema a tratar yo hago un vídeo sobre ello porque los quiero porque quiero que aprendan y porque me gusta un montón tener esta relación esa interacción entre nosotros Lui Oley produce música electrónica de alta riduciamo lo spreco alimentare en la nuestra casa significa nosotros riducimos el gasto el malgasto literalmente cuando se malgasta alimento que lo mejor queda malgasto alimentar en nuestra casa voi seducete i vostri partner con el vostro senso del humorismo voglio sapere se qualcuno di voi fa questo a qualche ragazzo o qualche ragazza capace di sedurre il partner il fidanzato o la persona amata con il senso del del buon umore credo che il buon umore la simpatia siano molto importanti cosa ne pensate voi voi seducete i vostri partner con il vostro senso dell humorismo vosotros seducís vuestros partner compagneros o pues enamorados con vuestro sentido dell humor loro traducono libri dall'inglese al francese loro traducono libri dall'inglese al francese ellos traducen libros dell'inglese al francés io conduco la mia auto con prudenza molto importante per tutti noi conduzco con prudenza io conduco la mia auto con prudenza prudenza io conduzco mi coche con prudenza o carro come se dice mucho o coche o automóvil me encantan que según el lugar de américa latina existan diferentes maneras de hablar yo me he montado un carro y también un coche y un automóvil y sé me también si es spagnolo latinoamericano en tu país como se dice me encanta eso de la riccheza linguistica mi piace tantissimo osservare una grande ricchezza linguistica e soprattutto queste qualità dei registri linguistici in ogni regione tu aduci sempre esempi concreti nei tuoi discorsi tu aduci sempre esempi concreti nei tuoi discorsi tu poneste adelante o aggrega sempre exemplos concretos en tu discursos molto bene allora facciamo adesso la lettura fonetica stando attenti ovviamente a produrre una grande fonetica di qualità articoliamo bene la bocca iniziamo con i verbi all'infinito molto importanti da memorizzare frasi utili con i verbi irregolari attenzione alle doppie r so che sono difficili mi raccomando irregolari no può essere irregolari con una sola r tiene che ser dos todas le doble consonante tiene che ser bien enfatizada frasi utili con i verbi irregolari condurre 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 sai che è difficile intentalo condurre condurre addurre ora tambien la de doble addurre addurre dedurre 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 indurre indurre introdurre introdurre produrre produrre ridurre ridurre sedurre sedurre tradurre tradurre Y me viene a la mente el trabalengua, ¿no? Coach, divertíamos. Si se lo pasas bien conmigo, un buen like, un me gusta para motivarme a seguir con esto. Y también suscríbanse al canal de YouTube Marco Nicita, activando la campanita para no perderte ni una sola de esas maravillosas oportunidades de aprendizaje. Realmente que un solo like, un me gusta por cada video que publico hace que el algoritmo difunda este video y haga que más personas de forma solidaria puedan seguir aprendiendo italiano. Miren qué foto maravillosa. Uno de mis monumentos favoritos, a ver si saben cómo se llama. Se lo he explicado en varias ocasiones, pero a ver si los nuevos lo saben. Allora, adesso, mi raccomando, andiamo a leggere nuovamente la parte fonetica. Io conduco la riunione. Riunione. Tu aduci, aduci un buon punto. Lui o lei deduce la soluzione dai dati. Soluzione. Noi induciamo i clienti a comprare il vostro prodotto. Prodotto. Induciamo. Voi introducete. Voi introducete. No, sí, no sabía, pero quiero que me escriban comentario. Ay, cómo me lo paso bien. No sé, es que estoy solo a la cámara y por lo menos me lo tengo que pasar bien. O sí o qué. Porque claro, es otra cosa cuando estoy con los estudiantes en vivo, haciendo las clases particulares. Y por ello, si quieres, te invito, si te urge, si necesitas, si deseas poder realmente transformar tu forma de hablar y poderte expresar completamente italiano. Envíame entonces clases particulares a este número de WhatsApp y lo pasamos muy bien también con mucha alegría, con mucho entusiasmo y con mucha humanidad. Intento siempre sacarte una sonrisa porque de esta forma a mí se me hace más fácil hacer esos videos porque tengo buenos sentimientos hacia ti y también un poquito me sonrío, me río. Y tú también a lo mejor te motivas a estudiar con más entusiasmo porque estudiar se puede hacer divertido. Y quiero darte el ejemplo. Porque quiero que se imaginen cómo es la vida de uno que está hablando a la videocamera solo, repitiendo varias veces, muy cómico. Es por esto que a veces me ven que me lo paso también. Yo riduco i costi della mia azienda, yo riduco i costi della, attenzione, della mia azienda, azienda. Attenzione in questo caso no è la te, la de, dededo, azienda. È differente a azione, azione con te, questa è azienda, come zanzara, azienda con la de, dededo, azienda. Tu seduci i clienti con il tuo fascino, fascino. Lui o lei traduce il discorso dall'inglese cuando está esto, que es l'apostrofo, tiene que ser todo pegado foneticamente, son dos palabras en una. Dall'inglese all'italiano. Todo sano, todo junto, all'italiano. Noi conduciamo una vita sana, voi adducete, adducete, sempre argomenti interessanti. Loro deducono facilmente le cause dei problemi, facilmente. Io induco mia sorella a fare esercizio, esercizio, con T, esercizio fisico. Tu introduci i tuoi amici alla musica classica, classica. Lui o lei produce musica elettronica di alta qualità. Noi riduciamo lo spreco, spre, spreco alimentare nella, nella nostra casa. Voi seducete, ce, ce, immaginate una ce, para la transition fonetica spagnola, ce, seducete i vostri partner con il vostro senso dell'umorismo. Del humorismo. Ojalá me quede algo, mientras me ponga más viejo. No, eso es seguro para el futuro, no? Sentido del buen humor, por lo menos uno se va haciendo viejecillo y puede seducir. Loro traducono libri dall'inglese al francese. Io conduco la mia auto con prudenza. Conduco la mia auto con prudenza. Tu aduci sempre, aduci sempre, esempi concreti nei tuoi discorsi. Muy bien, estamos ya para la ultima lectura. Esta vez si lo voy a pronunciar todo como lo hace un italiano, como lo hago yo con mis amigos. O digamos mejor, cuando quiero estar públicamente hablando en italiano, delante de un público con elegancia, como si fuera un locutor, en perfecto italiano lo voy a decir así. Pero, mientras tanto, quiero volver a saludar a Carlos Alberto, porque tuvo la iniciativa. Bravo, Carlos. Hai fatto anche una bellissima introduzione con un tuyo mensaje en italiano, el que realmente ti fa onore. Continua a practicare. Yo soy feliz de haberme presentado esta lección. Espero realmente que vi estía piacendo. Iniziamo adesso con una buena, 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 buena lectura, con l'intonación generale. Per favore, questo è il momento per tentare di emulare la mia pronuncia. Te l'ho ripetuto tante volte. Ahora tú pon en pausa el video. Y de vez en cuando intenta repetir las frases tal cual te las estoy intentando mencionar para que puedas practicar conmigo de esta forma. Ok? Mi raccomando, iniziamo. Frasi utili con i verbi irregolari. Condurre, addurre, dedurre, indurre, introdurre, produrre, ridurre, sedurre, tradurre, eccetera. Io conduco la riunione. Tu adduci un buon punto. Lui o lei deduce la soluzione dai dati. Noi induciamo i clienti a comprare il nostro prodotto. Voi introducete i nuovi dipendenti al team. Loro producono risultati eccellenti. Io riduco i costi della mia azienda. Tu seduci i clienti con il tuo fascino. Lui o lei traduce il discorso dall'inglese all'italiano. Noi conduciamo una vita sana. Voi adducete sempre argomenti interessanti. Loro deducono facilmente le cause dei problemi. Io induco mia sorella a fare esercizio fisico. Tu introduci i tuoi amici alla musica classica. Lui o lei produce musica elettronica di alta qualità. Noi riduciamo lo spreco alimentare della nostra casa. Voi seducete i vostri partner con il vostro senso dell'umorismo. Loro traducono libri dall'inglese al francese. Io conduco la mia autocomprudenza. Tu adduci sempre esempi concreti nei tuoi discorsi. Cari amici, siamo riusciti a fare questa meravigliosa lezione. Adesso è il tuo turno. Dai un like, un mi piace a questo video. Si ti ha gustado e, sobre todo, suscríbete al canal Marconissida, activando la campanita, para no perderte ni un solo video, para seguir aprendendo italiano, de esta forma tan divertida y eficaz, con una pronunciación excelente, que quiero que aprendas tú también. Esas son mis plataformas sociales. Arroba Marconissida, por si quieres contactarme. Espero tus tantos mensajes. Hoy quiero ver un montón de mensajes, a los cuales, como lo habías notado, estoy respondiendo, los estoy leyendo. Y quiero realmente comprometerme a responderte, a escribirte. Y lo ves que te escribo. Y sobre todo, recuerda que aquí abajo del presente video están todos los enlaces. Está el enlace para que te puedas suscribir al video curso gratuito italiano, recibirlo todo a tu correo electrónico. Están también el enlace para el video curso completo italiano semestral, por si ya estás listo para ir a Italia y quieres un curso completo. Todas las informaciones abajo. Tranquilamente, sin compromiso, vas a poder ver las páginas y ver si te parece interesante o no. Y también, como te decía anteriormente, está la increíble oportunidad de que puedas, utilizando el número de WhatsApp aquí arriba o abajo, en el texto donde está el enlace específico que abre la aplicación de WhatsApp, me puedes pedir información sobre las clases particulares. Estaré feliz de enviarte un audio para explicarte todo con mi propia voz. Y por lo menos podrás saludarme. Bien, dicho esto, posiblemente ahora te aparezca por aquí algún otro video, por si quieres seguir, si quieres seguir aprendiendo con mis cursos. Estoy haciendo ya dos series muy bonitas. Esta, la presente que ves, ya estamos, creo, esta es la trigésima cuarta clase, es posible, wow, en pocas semanas. Y también una serie de videos cortos de 60 segundos, donde hablo solo, solo, solo en italiano, leyendo bien bien como un italiano para los que ya van un poco avanzado. Ci vediamo alla prossima, grazie per la tua gentile atención, un fuerte abrazo, aspetto i vuestros mensajes, y espero tus mensajes, valientes como Carlos, que me digan de qué tipo de tema te gustaría hablar la próxima vez. Ci vediamo alla próxima, un fuerte abrazo da Marco, chao, vi voglio bene, chao.